Y a esta hora el dirigente político y jefe nacional de los CLAP, Freddy Bernal, ofrece una rueda de prensa sobre el hecho en el que fue atacado su hijo Mauricio Bernal la noche de este jueves cuando se encontraba en la urbanización El Paraíso de Caracas. Eni Ángel nos informa. Así es, Juan Carlos. A esta hora el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, ofrece declaraciones sobre el atentado que ocurrió en horas de la noche de este jueves. A su hijo, el ciudadano Mauricio Bernal, para que nos informe estas declaraciones. Vamos a escuchar sus palabras. Muy buenos días. Agradeciendo la presencia de todos los medios de comunicación, quiero informar al pueblo de Venezuela que en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, mi hijo Mauricio Bernal dio de baja a dos sicarios. Agradeciendo, primeramente, la solidaridad de nuestro pueblo noble, del presidente de la República, el compatriota Sila Flores, el vicepresidente Aristóbulo Isturi, el compatriota Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, el general Hernández Dalas, y demás autoridades civiles y militares de nuestro gobierno que se mantuvieron a mi lado en la madrugada de hoy, mientras mi hijo era objeto de una operación de emergencia, producto de un atentado, exactamente frente a mi casa, en el paraíso. Agradezco muy en especial la ética y el profesionalismo con que se ajustaron los médicos que lo abordaron en esta delicada intervención. Igualmente, quiero señalar que gracias a la formación político-militar que le he dado a mi familia y a mi equipo de trabajo, mi hijo Mauricio, después de haber sido impactado con un tiro en el pecho, en el esternón, logró reaccionar gracias a su destreza y abatir a dos de los sicarios que, segundos antes, le habían dado un tiro. En lo que, sin duda alguna, yo califico como un atentado contra mi persona y contra mi familia, sin duda alguna, sin duda alguna, y a las pruebas me remito. Yo lo he venido diciendo durante mucho tiempo, y acompaño al presidente Nicolás Maduro en esa posición. Efectivamente, desde hace mucho tiempo, el paramilitarismo se hizo presente en Venezuela y se ha ido inoculando progresivamente a lo largo y ancho de todo el país. No me canso en repetirlo. Las bandas criminales que actúan en Venezuela están cumpliendo la misma tarea que los grupos terroristas en Libia, en Siria, en Irak. Sin duda alguna, tiene una orientación de carácter político. Lo hemos denunciado y ya son múltiples los hechos que tenemos en este país para reafirmar la orientación política de las bandas criminales en Venezuela. Como ustedes saben, yo soy un hombre firme en mis conceptos, en mis ideas y en mi actuación. He enfrentado, como decimos en Croyos, por la calle del medio, las mafias de todo tipo. Mafias policiales, mafias criminales y parapolíticas. Y en particular, hoy estoy al frente de una tarea estratégica para la revolución, como son los comités locales de abastecimiento y producción. Que tampoco tengo la menor duda. A pesar de las dificultades que estamos enfrentando, son el modelo de organización para enfrentar y derrocar esta guerra económica. Ante el fracaso del referéndum revocatorio, por no haber cumplido con los laxos de ley, tenemos una asamblea que se ha puesto de espalda al Estado de Derecho. Y ante esa situación, no tengo la menor duda, como lo hemos venido diciendo, que sectores de la ultraderecha venezolana no encuentran otro camino para derrocar al presidente Nicolás Maduro, sino la violencia. Y en esa violencia, las bandas criminales y paramilitares son un instrumento que solo en el día de ayer, solo en el día de ayer, asesinaron a un general, sin mediar palabra, y dispararon contra mi hijo en iguales circunstancias. Algunos medios inescrupulosos, lamentablemente, siempre juzgando al caos, al rumor y a la mentira, algunos, porque no son todos, hay que decirlo. Algunos medios inescrupulosos, comenzaron a sacar varias versiones. Un medio decía, hijo de Fray Bernal, herido en hecho violento, como dejando el aire que mi hijo estaría rumbeando, estaría armado, quién sabe en qué lugar nocturno. No, mi hijo estaba en mi casa, donde yo vivo con mi familia, y yo acabo de salir de mi casa para una reunión con mi hermana. Mi hijo, quien me abrió la puerta de mi casa, como es lógico en cualquier casa de familia, se quedó unos minutos en la puerta, porque además estaba esperando una encomienda que yo le había enviado. Y en ese momento, se acerca a una pareja de motorizados, un hombre y una mujer, y sin mediar palabra, estando en la puerta de mi casa, le dan un tiro en el pecho, en el esternón. Y es en ese momento, que mi hijo, que quiero señalar, reafirmarlo, estaba en short y franela, pero con la circunstancia particular, que por ese entrenamiento que tenemos en mi familia, aunque estaba en short y franela, portaba un arma de fuego, lo cual los sicarios no se lo imaginaban. Y mi hijo, con un tiro en el pecho, reaccionó rápidamente con las técnicas de adiestramiento de defensa personal, y utilizando la técnica, disparó contra estos dos criminales, dándolos de baja en forma inmediata. Y ahí cayeron, apenas a cuatro metros de la puerta de mi casa. Los criminales en mención, uno de ellos ha sido identificado con el nombre de John José Reyes, con varios antecedentes criminales. Y una ciudadana, que a pesar de que se le hizo la necrolactilia anoche, por parte del 6PC, hasta este momento, no ha logrado ser identificada. La misma igualmente, no tenía ningún tipo de documento que pudiera señalar su identificación, y mucho menos su procedencia. Igualmente, en el lugar de los hechos, se pudo comisar un arma de fuego, con la que impactaron a mi hijo, que tenía el oxiso, y otra arma de fuego que portaba la ciudadana parrillera, porque ambos estaban en moto. En este momento, se cursan dos investigaciones, que el ministro del Interior, en su momento debido, y después que recojan las experticias del caso, dará los detalles del país. No soy yo la persona para ello. ¿Por qué dos investigaciones? Una investigación técnico-científica, que la dirige el 6PC y la Fiscalía. Aprovecho también a agradecer la llamada de la doctora Luisa Ortega en la madrugada de hoy. Y la segunda investigación es el carácter de seguridad de Estado. Y aquí hago una pequeña reflexión. ¿Será obra de la casualidad que Frey Bernal, un dirigente político de la Revolución Bolivariana, durante solamente año y medio, hayan asesinado a cuatro personas de mi equipo político? ¿Podrá eso ser casualidad? ¿Podrán colocarle otro epíteto? Y que en la noche de ayer, frente a mi casa de residencia, valga la redundancia, haya sido objeto, mi hijo, de un intento de asesinato. No puede ser casualidad. Sin duda alguna, que no puede ser casualidad, indistintamente de lo que algunos voceros o de que algunos medios quieran tegiversar. Ahora, solo termino diciendo lo siguiente. Yo tengo más de 20 años en la Revolución Bolivariana, con una absoluta e indeclinable lealtad al comandante Hugo Chávez y hoy a su legado. Con un compromiso irrefutable con el pueblo de Venezuela. Con mi Partido Socialista Unido de Venezuela. Con mi ética, con mi moral y con el amor al pueblo, al cual me he entregado con desprendimiento. No será este tipo de acciones contra mi equipo o contra mi familia quien me saque a mí del curso pacífico de la Revolución Bolivariana y Socialista. Agradezco a los medios su presencia, sigue las investigaciones, será el Ministro del Interior quien se encargue de dar los detalles. Y solamente quiero decirle al pueblo de Venezuela, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que hagan, no hay en este país alguien que pueda amedrentar a Freddy Bernal y al pueblo, que por encima de las dificultades triunfará con Nicolás, con la paz y con el socialismo. Muchas gracias. Bien, en las palabras de Freddy Bernal, el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que informaba que gracias a la formación político-militar que tiene su familia, pues su hijo Mauricio Bernal logró abatir a dos sicarios que atentaron contra su vida. Uno de los ciudadanos abatidos era José Reyes, Juan José Reyes, con antecedentes criminales y una ciudadana que aún no ha sido identificada. Recordemos que el Ministerio Público también designó al fiscal Miguel Hernández para que investigara estas acciones. Es una información que podemos aportar hasta el momento.